Estas preguntas lo que vamos a hacer es que es como una autoevalación o es algo que es una respuesta que va para ti, no es bueno ni malo, vamos a integrar todas estas preguntas con sus respuestas. ¿Eres consciente del proceso del dar? ¿Te das cuenta de tus juicios y expectativas? ¿Estás dispuesto a integrar tu realidad? ¿Lo que emites de tu palabra se materializa? ¿Tus actos definen si eres buena o mala persona? ¿Has tenido experiencia cercana a la muerte? ¿Estás lista para dar el siguiente paso al siguiente proceso de evolución, al siguiente escalón de evolución o al siguiente escala o escalera de evolución? ¿Estás listo? ¿Estás lista? Y si tus respuestas han sido en su mayoría sí, ¿estás lista para recibir esta Masterclass Principios de Unidad Aplicados?